Cual barco a la deriva De mi existencia te vas de mí Sin importarte el hombre que por ti vive Le das olvido Aunque sabes que al irte Toda mi vida será sufrir Me pides que te olvide Porque no sabes cuánto te quiero Dices que es preferible ya Que lo nuestro no funcionó Que un adiós duele menos Cuando el amor nunca fue sincero Pues si crees que eso es cierto Ven y convence a mi corazón No te vayas que me lastimas Linda chiquilla que haré sin ti Quiero entregarte con toda mi vida Este amor que siento tan dentro de mí ¿Cómo puedo explicarte que si me dejas Mueren mis sueños? Traigo en mi pensamiento Tu bella imagen con frenesí Porque me hice ilusiones De que algún día sería tu dueño Y ahora si tú te marchas Solo y muy triste voy a morir No te vayas que me lastimas Linda chiquilla que haré sin ti Quiero entregarte con toda mi vida Este amor que siento tan dentro de mí 那個 disciplinaなん No te vayas que se ensin定a Solo y aunque lasj denying Declui tu 최chile queinguin